Es imposible obligar a Moscú a hacer algo mediante sanciones, ha insistido este viernes el viceprimer ministro de Rusia, Igor Subalov. Las presiones exteriores, entre ellas las destinadas a cambiar el gobierno ruso, no harán más que consolidar a Rusia, ha puntualizado Subalov en una sesión del Foro Económico Internacional de Davos. Estaremos más unidos que nunca, ha subrayado. Si le dicen a Rusia que se quede quieta en su rincón no habrá una solución positiva al problema ucraniano. Occidente debe aprender a hablar con Rusia como aún igual. De lo contrario ni se mitigará el conflicto de Ucrania y se evitarán crisis parecidas en el futuro, ha opinado Subalov. Si quieren mostrarle a Rusia cuál es su lugar y decirle que no puede aspirar a que su voz se escuche y acaben con ella como aún igual, van a haber todo tipo de excesos. Ahora ha estallado en Ucrania, pero pudo haber sucedido en cualquier lugar, ha añadido. En cuanto a la situación económica actual de Rusia, Subalov puntualizó que el gobierno es consciente de que puede empeorar y prevé usar la experiencia adquirida en las crisis económicas anteriores para hacer frente a los efectos negativos. Hay un bloque de medidas destinadas a asistir a los ciudadanos que se encontrarán en una situación difícil. No dejaremos a la deriva a los que pierdan el trabajo. Les ayudaremos a hacer frente a sus hipotecas, invertiremos en las regiones para crear empleos públicos y en programas de formación, detalló.